¡BENDICIONES! 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 Que ya pueden valerse por sí mismos Pero esto es para aquellos que lo necesitan ¿Vale? Para aquellos que no tienen tiempo de conseguir aquello antes del 10 de noviembre Lo que están buscando Para aquellos que no pueden conseguirlo Y tan como os digo Si es algo que necesitas Este de entre todos es el que más recomiendo Así que os recomiendo checarlo Si es lo que buscáis Abajo en la descripción A ver, para empezar Tenemos a Clovis Bray ¿Vale? Fundador de la compañía Clovis Bray Que tuvo lugar O sea, participó en montones de tipos de investigaciones y desarrollos tecnológicos Principalmente militares La mayoría, aunque no todos Resumiendo Clovis Bray tuvo un hijo Llamado Clovis Segundo Dato interesante Clovis Bray Primero ¿Vale? Vamos a llamarlo así Clovis Primero Reemplazó el ADN de la madre De Clovis Segundo Para asegurarse de que era puro Clovis Bray Clovis Bray Segundo ¿Vale? Es decir Eso solo es una primera pequeña pista A que Clovis es un maníaco que te cagas ¿Vale? Sociópata Narcis... ¿Cómo se dice? Narcisista En serio Vais a flipar con Clovis Bray ¿Vale? Probablemente es uno de los villanos más chungos de los que hayáis oído hablar Y no me refiero a Destiny ¿Vale? Me refiero en toda la pinche historia ¿Vale? Se le va la flapa a este hombre En el caso Clovis Bray Segundo Tuvo varios hijos Tuvo a Alton Bray Alton Bray Alton Bray Elsie Bray Willie Bray Perdón Willa Bray Y luego también adoptaron a Anastasia Bray ¿Vale? Anna Bray Que ya la conocéis más que al resto Elsie Bray por cierto Ya se ha terminado de confirmar Que en efecto era como sospechábamos La desconocida Exo Ya hice vídeos sobre ello Y no voy a entrar en talles En esa historia en particular ¿Vale? Pero ahí ya sabéis Cuál es la familia Bray ¿Vale? Tenemos a Clovis Bray Primero Luego tuvo al hijo Clovis Bray Segundo Que tuvo a los hijos Alton Bray Elsie Bray Willa Bray Y adoptaron a Anastasia Bray ¿Vale? Entonces Esto es lo más importante En toda la historia Clovis Bray Tenía una enfermedad ¿Vale? Que aparentemente también es una enfermedad Que existe en el mundo real Por lo que he leído por ahí Y no sé cómo me he informado de tanto Pero he estado toda la tarde Investigando el caso Es que es una enfermedad Realmente chunga ¿Vale? Y en lo que pasa en los años Terminas Degenerándote ¿Vale? Hasta el punto en el que ya ni siquiera Puedes llegar a dormir De ningún modo ¿Vale? O sea para cuando llegue ese momento Pues todo el mundo está muerto ¿Vale? Pero Resumiendo Clovis quiere Terminar Con esa maldición ¿Vale? Lo que quiere es Encontrar la cura ¿Vale? Y también la clave Para la inmortalidad Y ahí es donde comienza la historia Entonces Clovis Bray Se fue a Europa A buscar la clave Para la inmortalidad Para poder salvarse A sí mismo Y a su familia Porque es una enfermedad Que pasa de generación En generación ¿Vale? De esta maldición Bray ¿Vale? La vamos a llamar así Entonces Ahí en Europa Encontró lo que a él Se refiere como claridad Que por lo que entendemos Es algún tipo de materia oscura O una substancia inexplicable Y es algo que utiliza la oscuridad ¿Vale? Es decir Que proviene de la oscuridad De algún modo Entonces Entonces Además de esta claridad Que es una sustancia Que personalmente Y otros creen también Que se trata de Esa sustancia roja Que hay en el hielo de Europa En particular También está Lo que llaman El control de claridad ¿Vale? Que según Clovis Bray Tal y como lo describe En su diario En la edición coleccionista Parece ser Lo más parecido A la estatua De la mujer Tras un velo Que hemos visto En distintos puntos Desde Shao ¿Vale? Tanto en la pirámide Como en la otra estructura De la oscuridad Que se encuentra En el jardín de la salvación ¿Vale? Ya la estaréis viendo De fondo en pantalla Entonces creemos Que se encontró con eso Y le dio instrucciones ¿Vale? Comunicaciones directas De la oscuridad A través de lo que creemos Que es un artefacto ¿Vale? Es decir Esa especie de estatua Y esto Lo que le Le estaba dando Era instrucciones Para crear un portal ¿Vale? Para hacerlo Clovis Bray Se aventuró En una incursión Al colectivo Ishtar En Venus Para robar Un espécimen Vex Que construyese El portal para él Durante la incursión Por cierto Mató a más De un científico Del colectivo Ishtar Es decir Que sí Que se le iba la flapa Mucho ¿Vale? Mencionándolo rápidamente Además de lo que le hizo A su hijo Además de tal y como actúa Además también De lo que le hizo Al colectivo Ishtar También Recordad que le robó El proyecto K1 ¿Vale? La anomalía En la luna ¿Vale? El robó un montón de trabajo Y también terminó Con varios otros científicos En fin Al margen de eso Su objetivo era Obtener un espécimen Vex Que construyese Ese portal para él ¿Vale? El portal que le estaba pidiendo La claridad Que creemos que se trata De la oscuridad Entonces Él Y otros de su equipo Tras haber logrado Construir el portal Con el Vex Que les ayudó Bueno Ayudó Obligado a ayudarles Pues llegaron Pues llegaron A un nuevo sistema Estelar De billones De años De antigüedad A lo que llamaron Creo que era Forja Estrella Estrella Forja ¿Vale? Donde las máquinas Mantenían un gigante Cielo azul De estrellas vivo Recargándolo Y este por cierto Creemos que vendría a ser Como el mundo Origen Vex ¿Vale? Ahí los Vex Básicamente tenían Lo que viene a ser Una fábrica de metal ¿Vale? Es decir Ahí estaban generando El metal Con el que construyen Todas esas instalaciones Vex Que veis Y bueno Eso es un breve resumen Ya entraremos más en detalles Y ya os hice un vídeo Hablando sobre el portal En particular Y la gran posibilidad De que Este mundo Vex Sea como otra destinación Similar a como Introdujeron Ciudad Onírica Que fue por sorpresa ¿Vale? Es decir Que entramos a través De un portal ¡Pum! Nueva destinación Nadie se lo esperaba Fue impresionante Creemos que puede ocurrir Algo similar ¿Vale? Así que eso estaría genial Pero bueno No nos vayamos de la historia Entonces Ahí en ese Planeta Vex Por así decirlo Ese sistema Vex Mejor dicho Encontró La radiolaria ¿Vale? Y con esa radiolaria ¿Vale? Descubrió que Juntando la radiolaria Y haciéndola pasar Al menos cerca De la claridad De esa oscuridad Podía Llegar a suprimir Depende De qué características De la radiolaria Y resumiendo Lograr resolver Un problema Que tenía Al crear Lo sexo ¿Vale? Porque Y como os digo Estoy resumiendo temas Que en los que podemos Profundizar otro día ¿Vale? En vídeos más al detalle Pero como no Clovis Bray Fue a Europa A construir A los exo ¿Vale? Para poder transferir Sus mentes humanas La suya Y la de su familia Que tenía esa enfermedad Degenerativa A un cuerpo exo Y poder vivir Para siempre ¿Vale? Entonces En su proceso Se encontró Con la claridad ¿Vale? Que le dio las indicaciones Para construir un portal Para llegar ahí ¿Vale? Ahí Encontró la radiolaria Y aprendió Que junto a la claridad Puede Crear la fórmula Perfecta Para evitar Un proceso Que básicamente Impedía Que la mente humana Fuese transferida Con éxito A los exo ¿Vale? Siempre había un problema Y parece que esa mezcla De claridad Y radiolaria De ex Funcionaban perfecto ¿Vale? Y permitía Que los exo Pudiesen ser O sea Que la mente humana Fuese transferida Con éxito A un cuerpo exo Sin ningún tipo De problemas ¿Vale? Permanentemente ¿Vale? Así que Si Los exos Son una especie De fusión Entre una mente humana Un cuerpo mecánico Radiolaria De ex Y claridad Que suponemos Que viene de la oscuridad ¿Sí? Tremenda locura Pero hey Clovis Bray lo logró Y así pudieron transferir Sus mentes A cuerpo sexo Ahora En lo que estaba Investigando Y trabajando En este proceso ¿Vale? Antes de lograr Esa mezcla perfecta También Tuvo montones De otros experimentos ¿Vale? Que también tienen Sus propios Sus propias experiencias Redactadas En ese diario Y Son horribles ¿Vale? O sea Clovis Bray Se pasó un montón También con sus experimentos Como os digo Es probablemente La persona más maníaca Narcisista Sociópata Y psicópata Que puedas imaginarte Pero aquí En el universo de Destiny ¿Vale? Es tremendo villano Entonces Experimentó primero Con su hijo Clovis Bray Segundo ¿Vale? Al transferir su mente humana A un cuerpo exo Y al no haber Primero Al no tener La La fórmula ¿Vale? Todavía pues No salió con éxito ¿Vale? Y Clovis Bray Segundo Se volvió loco Al haber sido Transferido A ese cuerpo exo Y terminó Despedazándose A sí mismo Así que Sí O sea Voy a continuar ¿Vale? Pero me parece Que ya queda claro Que probablemente Sea el mayor villano Al que nos podamos Haber enfrentado Al menos Socialmente Hablando En términos De los Ociópatas Fue entonces Cuando logró Ese descubrimiento Que llamó A su nieta Elsie Bray ¿Vale? Para contarle Que había logrado Descubrir la clave Para poder Transferir su mente humana A un cuerpo exo Y así Librarse De la maldición De su familia ¿Vale? De esa enfermedad Que se pasaba De generación En generación Y ahora Hay varias páginas Arrancadas De ese diario ¿Vale? Lo que básicamente Nos va a entender Que hay montones De secretos Aún por revelar ¿Vale? Sobre como Elsie Bray ¿Vale? La desconocida exo Terminó Convirtiéndose En exo ¿Vale? Y lo que ocurrió allí Y en la cripta De piedra profunda ¿Vale? Y por cierto Elsie Bray También menciona Es decir Que estaba ahí Como para Retener un poco Los impulsos Que tenía su abuelo ¿Vale? Clovis Bray Porque definitivamente Está loco Y entonces Sabiendo esa historia ¿Vale? En la que profundizaremos Más otros días Cuando tengamos aún Más información Sobre el tema ¿Vale? Quería dejaros clara Pues la historia De la familia Bray Y de los objetivos De Clovis Bray Y de la creación De los exos Creo que han quedado Bastante claros Ahora sabiendo eso Me parece que ya Podéis incluso intuir Que Clovis Bray Es muy posiblemente Lo que vendría a ser El jefe ¿No? El jefe de jefes ¿Vale? Ramis es solo Un pedacito pequeño En la historia Y Clovis Bray Probablemente sea El jefe de jefes Y el que nos enfrentemos En la incursión Al menos esa es mi opinión Y eso Nos lleva de vuelta A la filtración De me parece que Hace unos días Unas semanas En las que nos hablaba Sobre que Clovis Bray Iba a ser el jefe De la incursión Ahora me parece Que tiene aún más sentido Ahora aquí Here is Marty En Twitter Twitter de esta imagen Que bueno Ya os enseñé yo Directamente Desde la página Del desarrollador Que publicó esta imagen En la que vemos Un asalto en Europa Llamado La tumba de la estrella muerta Y bueno Sabiendo ahora Lo de la estrella La forja estrella O la estrella Vex Como queráis llamarla Pues probablemente Se refiera a eso Y quizás Este asalto De hace ¿Cuánto? Hace Más de 7 años Que idearon esto Es decir Esto fue de antes De que terminaran Con Destiny ¿Vale? Pues probablemente Esto tiene relación Con esa estrella De la que estamos hablando Ese sistema ¿Vale? Puede ser Puede que no ¿Vale? Pero sí Bueno Es un detalle interesante A tener en cuenta Entonces aquí tenemos La filtración ¿Vale? De nuevo Esto Esto Lo que vamos a comentar Ahora sí viene de una filtración Así que sí Podría incluso Siendo cierto Cambiar A la hora de ser lanzado Por completo ¿Vale? Pero de todos modos Vamos a pasar rápidamente Por ello Teniendo en cuenta Lo que sabemos ahora De Clubisbray Después del lore Que se ha revelado Con la edición coleccionista Ya comenté Todos estos leaks ¿Vale? Pero voy a centrarme En los de Clubisbray La incursión ¿Vale? Bueno de hecho Vamos a pasar rápido Por todos Aquí nos dice Que en puñadura De la salvación O garra de la salvación Que se traduce mejor Será el exótico De incursión ¿Vale? También dice Que la incursión Será enfocada En los caídos ¿Vale? Pero tendrá Mini jefes Especializados Exo ¿Vale? Es decir Mini enemigos Exo Por así decirlo Enemigos Exo Resumiendo Luego también Garra de la salvación No está basada En RNG ¿Vale? Es decir Que será Obtenida a través De una aventura Similar a como Divinity Se obtiene a través De una aventura Que también Involucra la incursión ¿Vale? Y algún tipo De puzzle Por lo que nos comenta Aquí ¿Vale? Similar A la mecánica De transferencia central ¿Vale? También por cierto Tendrá que ver Con controlar Cuerpos Exo Es decir Remotamente ¿Vale? Y con estos cuerpos No podremos utilizar armas ¿Vale? Pero seremos capaces De alcanzar Lugares Que no podríamos alcanzar De otro modo En la cripta De piedra profunda Eso suena Realmente interesante Y con un detalle Que es difícil Que se hayan inventado Me suena Interesante Y aunque parezca Una locura Como os recuerdo Van a cambiar Varias cosas del motor Lo que les permitirá Hacer cosas nuevas Y wow Suena genial Si es que termina Siendo real ¿Vale? Pero creo que ahora Sabiendo lo que sabemos Es más interesante Volver a pasar Por esta filtración Nos dice que Será algo más larga Que la normal ¿Vale? Es más larga Que la incursión Jardín de la salvación Pero un poco más corta Que último deseo ¿Vale? Hay tres jefes Nos dice que Bilix ¿Vale? Que es ese Lugar teniente Con el Esa especie de Fragmento de la oscuridad Que tiene en la espalda Muchos han dicho que no ¿Vale? Y no tengo ni idea ¿Vale? En cuanto a eso Si Bilix ¿Vale? Luego tenemos a Eramis ¿Vale? Eso si sería posible Y por cierto Luego nos explica Que hace Eramis Ahí Y Clovis Bray ¿Vale? Dice en cuanto al contexto ¿Vale? Se revela al final de la campaña Que la pirámide de Europa Ha estado en la luna Desde antes incluso Que el colapso Que creo Que es algo que Nos han revelado Hace muy poco ¿Vale? Es decir Antes de En este mismo video Puede ser O hace muy poco También dice Que ha estado dirigiendo A Eramis Y a la casa De la salvación Y menciona Casa de la salvación Que creo que antes De esta filtración No habían revelado El nombre de la casa ¿Vale? Creo Me parece Casa de la salvación A la cripta De piedra profunda Es decir Eso son un par de detalles Que me hacen pensar Que puede tener Algo más de veracidad Aún Dice que Eso La cripta de piedra profunda Fue el mayor secreto De Clovis Bray ¿Vale? Donde hizo todos Esos experimentos Terroríficos Ahora dice Clovis Bray La oscuridad Y Uldren Son las tres sorpresas Principales Para Beyond Light Con Uldren Siendo seguido Como uno de los mayores Bueno de los temas Principales De la temporada 12 Lo cual Ha sido revelado Recientemente Ayer mismo Nos revelaron Eso Lo cual creo que Le da más veracidad A este post ¿Vale? Dicen que la oscuridad Se manifiesta a sí misma ¿Vale? A lo largo de Beyond Light ¿Vale? Está oculta En el centro De la pirámide de Europa Y tiene la forma De la mujer Con el velo ¿Vale? La que hemos visto En estatuas ¿Vale? La que se supone Que vio Clovis Bray Cuando llegue a Europa ¿Vale? Todo empieza a encajar En verdad En esta filtración Tiene un poco más sentido De nuevo Es una filtración Pero parece que Coge mucho más sentido Ahora Dice que Mantiene Una línea directa Con Eramis A través de la historia ¿Vale? Y Se supone que es Una figura ¿Vale? La mujer del velo Que tendrá que ver Con los eventos Que vendrán más allá Con Eclipse ¿Vale? En 2022 Dicen que la historia De la incursión Está centrada en Como Clovis Bray Ha estado oculto En la cripta Todo este tiempo ¿Vale? Se ha vuelto loco Por las maquinaciones De la pirámide Durante las expediciones De su compañía Y antes del colapso También Se convirtió Sin darse cuenta En un portador Y un agente De la oscuridad Y ha estado intentando Mantener un mundo Perfecto En la cripta Dicen que Dicen que el encuentro Final Está seguido Por Una imagen Que tiene relación Dice Enemigos digitalizados De la casa De la salvación Y Exos Que controla Clovis ¿Vale? Clovis Exo Que controla Con enemigos Especiales De la incursión Que supongo que Serán el resto De Exos Dicen que se volvió Loco por la pirámide ¿Vale? Y se metió A sí mismo En un cuerpo Exo ¿Vale? Se alejó A sí mismo En una subnet Virtual Que ha estado Ocupando Desde el interior De la cripta Dicen que Esa es la fuente De las visiones De todos los Exos Que reciben A través de sus vidas Que son esas pesadillas ¿Vale? Y que los Exos Fueron creados Con ingeniería Reversa Reversa De la radiolaria Vex Para poder transferir Su conciencia humana A los cuerpos mecánicos Como os he explicado antes Eso sí es Un regalo ¿Vale? 100% Y eso tanto Como respuesta A la pirámide de Europa Como a los Vex ¿Vale? Dicen que El encuentro final De la incursión Tiene que ver Con la mecánica De transferencia Que la incursión Va construyendo A lo largo de la incursión ¿Vale? Y tiene lugar En el mundo virtual Que construyó Clovis Y donde vive ¿Vale? Y quizás nos sorprenda Que Eramis No sea el jefe final De incursión ¿Vale? Pero dicen que Nos enfrentaremos a ella En la octava misión De Beyond Light ¿Vale? De la campaña Y que aunque sea muerta Es decir Aunque la matemos ¿Vale? Clovis Bray De alguna manera La reclama ¿Vale? Y logra escapar Transfiriéndose a sí misma A un cuerpo exo Es decir La caída de Eramis Pasa a un cuerpo exo Todo muy interesante Me parece que Era importante Repasar Este leak Ahora con lo que sabemos Porque hay muchos puntos Que le dan más veracidad A este leak ¿Vale? De nuevo es una filtración Puede que incluso siendo real Cambien cosas ¿Vale? Pero me parece que Es más que interesante Ahora ¿Vale? Decidme qué opináis Abajo en los comentarios Y... ¿Qué onda? A mí me parece que Clovis Bray Es probablemente Uno de los villanos Más villanos Más chumos Que hayamos tenido Hasta ahora ¿Vale? Decidme qué opináis Abajo en los comentarios Y... Sí Ya está el vídeo Bendiciones Chécate otro vídeo Dile a tu madre Que la quieres Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!